Música Tenemos entonces en este momento preocupación, así se vive un momento de zozobra en el Makin Park Algo pasó, eh porque fue brusco atención, puede ser problema de transmisión Veníamos a darle pelea a Matías, pero bueno son carreras y erros Música Y temer que el río sangre cae al contar de mis pregarios Música Tarda en llegar Y al final Y al final Y al final Y me confesan En una carrera en un sentimiento especial Y me confesan Racha cortada Y me confesan Y me confesan Y me confesan Y me confesan Música Música Tarda en llegar Y al final Al final Otro de Palma ganador en el turismo carretera. Otro piloto que gana, el historial de la categoría, inscribe su nombre como vencedor. Agradecido a toda mi familia, a mis viejas. Son todos para mí. Ya venía hace dos vueltas llorando. La verdad que agradecido a Mauriño, a nuestra familia social. No puedo. Ganó mi viejo, así que me dio la respetita y pudimos hacer una buena carrera. Muy emocionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!